Hola, bienvenidos a una nueva moraleja de éxito, una historia que nos va a dejar una lección bien especial, una historia que nos va a dar una perspectiva más amplia de las situaciones que nos suceden, una historia que nos va a ayudar a desarrollar una mejor actitud para que cuando nos hallemos en diversas pruebas, en dificultades, en momentos de adversidad, en donde nos sucedan cosas negativas, en donde pensemos que el mundo está en nuestra contra y que tenemos una suerte terrible, entendamos que todo pasa para bien, que nada es casualidad y que a la larga lo que hoy parece difícil, lo que hoy parece negativo, siempre termina siendo una bendición y siempre termina siendo una oportunidad para crecer, para aprender y para que nuestra vida sea mejor. La historia es muy sencilla, cuenta la historia que hace muchos años, muchos, muchos años, había un pueblito en las afueras de una de las ciudades más importantes del Imperio Chino. Era una pequeña comunidad, una aldea, de pocas casas, pero en donde las personas, entre ellos, todos se conocían. Los vecinos eran como una gran familia porque no eran muchos los habitantes y por consecuencia, pues todo lo que le sucedía a uno lo sabían todos y lo que le sucedía a todos lo sabía, pues, todos. Entonces, era una comunidad muy unida, eran muy amigos, era un lugar agradable para vivir. La gran mayoría de personas que vivían allí se dedicaban al campo, a trabajos agrícolas, a cazar, a cultivar, a pescar y, pues, vivían en armonía. Cuenta la historia que en esa comunidad, en esa aldea en particular, había un hombre que vivía con su hijo. Era un señor de edad mediana avanzada y tenía un joven que era su hijo. Desafortunadamente, su esposa había fallecido años atrás y, pues, entre ellos dos trabajaban la hacienda y la finca, pues, que poseía la familia. En esa finca había dos caballos. Ellos tenían, además de algunos cultivos, tenían dos caballos de una excelente raza, dos caballos muy especiales, muy hermosos. Y un día, iniciando la historia, el joven, el hijo del padre, sale en el caballo a galopar. Fue a hacer diferentes diligencias y, circunstancialmente, mientras el hijo iba en el caballo por el camino, salieron a su ataque tres, cuatro ladrones y le robaron el caballo. Le dijeron, bájate del caballo que a partir de ahora este caballo es nuestro, vete de aquí si no quieres que te asesinemos. Desafortunadamente, el hijo, muy triste, muy preocupado, muy nervioso, pues, entrega el caballo como pudo y se devuelve caminando hasta la casa de su padre. Muy triste, muy devastado. Llega donde su padre y le dice, papá, debo contarte una muy mala noticia y es que, desafortunadamente, me robaron nuestro amado y nuestro querido caballo. Su padre se pone muy triste, pero le dice, hijo, no hay problema, esperemos. Ahora, como las noticias fluían a toda velocidad en esa aldea, todos los habitantes, todos los vecinos enteraron rápidamente que al pobre hijo del dueño de la hacienda le habían robado su magnífico corcel y entre ellos empezaron a decir lo desafortunados que eran, la mala suerte que poseían, lo desdichados que eran por haberles robado un magnífico caballo. De hecho, tanto fue así que un grupo de ciudadanos del pueblo fue hasta la casa del padre y le dijo al padre, o sea, mi sentido pesa, mi hermano, de verdad que tu suerte no se la deseo a nadie porque ese caballo era el mejor caballo de toda la aldea. Y el padre le dijo, no te preocupes, no se preocupen, no tienen por qué tenerme lástima, no tienen por qué sentir pesar por mí, todo pasa como debe pasar. Efectivamente, se perdió el caballo, pero unas semanas después, curiosamente, el caballo retornó a la hacienda por sí mismo. Un día se despertó el padre, se despertó el hijo y cuando se asomaron por la ventana vieron al caballo que seguía en la hacienda, en la finca, y al caballo que se había perdido. Y rápidamente se pusieron muy felices, principalmente el hijo, dijo, wow, padre, mira, apareció el caballo, quién sabe cómo habrá llegado, si se les habrá escapado a esos ladrones, quién sabe qué habrá pasado, pero el hecho es que volvió a la casa, no te sientes muy feliz. Y el padre le dijo, sí, estoy feliz, estoy feliz, pero todo pasa por algo, esperemos, ya veremos qué va a pasar. Esa siempre era la respuesta del padre. Ni se ponía muy feliz cuando pasaban circunstancias positivas, ni se ponía muy triste cuando pasaban circunstancias negativas. Él simplemente decía, ya veremos, ya entenderemos luego por qué pasa lo que pasa. Rápidamente la noticia de que el caballo había vuelto a casa se regó por toda la aldea y los habitantes se pusieron felices. De hecho, algunos de ellos fueron hasta la casa del padre a felicitarle y decirle, señor, qué afortunado es usted. Usted es el único al que le roban un caballo y el caballo es tan inteligente que por sí mismo tiene la capacidad de volver a casa. De verdad que usted tiene una suerte envidiable. Y el padre les dijo, no, no, mi suerte no es envidiable, soy una persona común y corriente. A veces me pasan circunstancias que parecen positivas, a veces circunstancias que parecen negativas, pero dejemos que las cosas sigan su curso y ya veremos qué pasa después. Al otro día, el hijo, muy feliz porque ya nuevamente tenía su caballo predilecto, efectivamente volvió a montarlo. Volvió a montarlo para ir a hacer sus respectivas diligencias, pero notó que el caballo había regresado a casa un poco más brioso, había regresado a casa un poco más agresivo, no tan dócil. Y fue tan agresivo el caballo en un momento dado dentro del recorrido que hizo un extraño, hizo un relinche particular, se paró en sus patas traseras y mandó a volar al hijo del dueño de la sierra. Lo mandó a volar, cosa que nunca había pasado porque era un caballo supremamente manso, pero el hecho de haber estado por fuera tantas semanas hizo que empezara a nacer en él un espíritu salvaje. Entonces, este pobre hijo cae al piso y se fractura toda la pierna. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Algunos ciudadanos que estaban cerca al lugar en donde cayó el hijo, pues se percataron que efectivamente se había accidentado, fueron a rescatarlo, lo agarraron en una camilla y se lo llevaron hasta la casa y llevaron al caballo de las riendas. Llevaron al hijo con la pierna completamente fracturada donde el padre y le dijeron, mira, tu hijo se acaba de accidentar. Y el hijo lloraba y decía, papá, el caballo, el caballo que había vuelto a casa me hizo quebrar la pierna. Mejor que no hubiera vuelto nunca, que se hubiera perdido definitivamente. El hijo lleno de rabia, pues deseaba que el caballo jamás hubiera vuelto, pero el padre le dijo, hijo, es un hecho desafortunado que te hubieras partido la pierna, no se lo deseó a nadie, pero no es ni bueno ni malo. Dejemos que las cosas sigan su curso y luego entenderemos por qué sucede. El caso es que todas las personas del pueblo empezaron a murmurar frente a ese hecho nuevamente y dijeron, es demasiado desafortunado el dueño de la hacienda y también su hijo. O sea, ¿cómo es posible que le roban un caballo, el caballo vuelve y vuelve, se monta en el caballo y el caballo tumba al hijo y le parte una pierna? O sea, tienen una suerte terrible. Y el padre nuevamente les dijo, ya veremos, dejemos que las cosas sigan su curso y luego entenderemos por qué sucede. A la mañana siguiente, un emisario del ejército de China fue a la aldea con un grupo de soldados. Y como China iba a entrar en guerra, como el país, la nación iba a enfrentar un combate con una nación vecina, con quien establecía enemistad, llegaron a esa aldea a reclutar a todos los jóvenes varones que tuvieran la capacidad y la fuerza para luchar. Llegaron a esa aldea y les dijeron a todas las personas que los jóvenes de determinada edad tenían sí o sí, quieran o no, que enlistarse para el ejército porque iban a ser parte de la primera línea de batalla para la guerra que iba a empezar próximamente. Empezaron a reclutar a todos los jóvenes de la aldea excepto a uno, que fue el hijo del dueño de la hacienda, que el día anterior se había caído de un caballo que había sido raptado, luego había regresado y fruto de esa caída se partió una pierna. Y fue el único joven de esa hacienda que se libró de la guerra y que no tuvo que ir a la batalla. En pocas palabras, fue el único joven que salvó su vida porque prácticamente tenían asegurada la muerte todas aquellas personas que hicieran parte del frente de batalla. Los habitantes de la aldea empezaron a murmurar la buena suerte que tenía el padre y que tenía el hijo. Y dijeron, ¿cómo es posible que el día anterior se parte una pierna y que fruto de eso haya tenido tanta suerte de liberarse de la guerra? Y el padre nuevamente les dijo, ya veremos, todo pasa para bien. Y lo que a veces no comprendemos y lo vemos como algo negativo, a la larga puede terminar siendo una gran bendición. ¿Cuántas veces a ti y a mí no nos suceden cosas en nuestras vidas que mientras las estamos atravesando, mientras las estamos experimentando, sentimos que son una maldición? En ocasiones pensamos que, no sé, una ruptura amorosa puede ser el fin de nuestra vida y puede ser lo peor que nos pueda pasar. Pero después conocemos a una persona muchísimo mejor y entendemos que si no hubiera sido por la ruptura que experimentamos meses atrás, no hubiera llegado alguien mejor a nuestras vidas. ¿O cuántas veces no nos ha pasado que quizá nos despiden de un empleo y pensamos que ahí se termina nuestra vida? Nos quitan la provisión de un salario y en el momento sentimos que es una crisis terrible. Pero unas semanas después, unos meses después, toca a nuestra puerta una oportunidad no solo para sobrevivir con un salario, sino para hacernos ricos. Y fruto de eso, construimos a la larga una vida extraordinaria que en un empleo tradicional jamás hubiera sido posible lograr. ¿O cuántas veces no nos pasa que sufrimos un accidente o experimentamos una enfermedad y quizá mientras atravesamos sentimos mucho dolor, creemos que tenemos una suerte terrible, y creemos que Dios no nos ama quizá? ¿O pensamos que somos las personas más desafortunadas sobre la faz de la tierra? Incluso llegamos en ocasiones a renegar y a quejarnos y a decir ¿por qué me sucede lo que me sucede? ¿Por qué soy tan desafortunado? Pero unos meses después, unos años después, fruto de esa enfermedad, fruto de ese accidente, terminamos aprendiendo las lecciones más valiosas de nuestras vidas. Terminamos siendo conscientes de muchas cosas que si no hubiera sido por ese suceso en particular, jamás hubiéramos prestado atención a ellos. Siempre, dentro de la vida de las personas, van a suceder cosas que a primera vista parecen negativas, a primera vista parecen maldiciones, a primera vista parecen acontecimientos desafortunados. Pero si tenemos la capacidad de entender que la vida no solamente se desarrolla en el momento presente, sino que hay un futuro en donde todo se va poniendo en su lugar, en donde todo se va esclareciendo, pues a la larga vamos a terminar comprendiendo el porqué de las cosas y nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de las veces, por no decir siempre, lo que hoy parece una dificultad, lo que hoy parece algo negativo, lo que hoy quizá parece como el final, puede incluso terminar siendo el principio de cosas muchísimo más grandes que hoy tu mente ni siquiera alcanza a concebir como posibles. Cuando entendemos esta reflexión, cuando comprendemos que lo que hoy nos está sucediendo, que aparentemente es negativo, a la larga se va a volver algo positivo, nos convertimos en personas más felices. Cuando enfrentamos la dificultad, hombre, nos duele. No estoy diciendo que una enfermedad sea una bendición, porque no lo es. No estoy diciendo que una ruptura amorosa sea una bendición, porque duele. No estoy diciendo que una quiebra económica sea algo que deseemos y que oremos a Dios para que nos quebemos. No. Pero la vida es la vida. Y siempre nos van a suceder problemas, siempre van a suceder cosas que se salen de nuestro control. Mientras estemos en esta tierra, sucederán situaciones que nos van a doler, que nos van a perjudicar, que quizá van a cancelar muchos planes que teníamos, que van a ir en contravía de lo que teníamos planeado, de lo que esperábamos. Pero eso no significa que por el hecho de que las cosas no salgan como tú esperabas, por el hecho de que las cosas se tarden, por el hecho de que haya tropiezos en el camino, no vayas a llegar a un destino maravilloso. Eso no significa que detrás de eso, que parece difícil, después vaya a haber un camino más fácil. Por eso cuando eres consciente de eso, en el momento en que llegue nuevamente la dificultad a tu vida, ya no la vas a recibir con la misma actitud de víctima, ya no la vas a recibir con la misma actitud de tristeza, sino que como el padre de la historia vas a decir, ya veremos, dejemos que las cosas sigan su curso, démosle tiempo a esta situación. ¿Qué será lo que Dios quiere enseñarnos a través de esto? ¿Qué será que tengo que aprender a través de esta enfermedad? ¿Qué será que tengo que interiorizar a través de esta quiebra económica? ¿Qué oportunidad nueva se va a abrir después de esta negativa que la vida me está poniendo en el camino? Eso se llama madurez, eso se llama mejorar nuestra actitud. Y automáticamente, cuando las personas vemos las cosas, desde otro punto de vista, las cosas cambian de forma. ¿Ok? Las cosas no son lo que son, sino cómo las vemos. Cuando aprendemos a verlas, desde un punto de vista positivo, inevitablemente se transforman y todo confabula para nuestro bien. Entonces hoy te invito a que si estás atravesando momentos de dificultad, veas un poco más allá del dolor y te preguntes, ¿para qué me sucede? ¿Qué debo aprender? Y lo más importante, confía que Dios tiene planes grandes para tu vida y que si hoy, a pesar de que no los entiendas, a pesar de que tu panorama esté nublado, a pesar de que tu perspectiva esté oscura, debes seguir caminando, debes seguir confiando, porque inevitablemente vienen grandes bendiciones para tu vida y siempre termina saliendo el sol por más oscuro que sea la noche. Te mando un abrazo. Espero que esta información te haya servido. Si fue así, te invito a que te suscribas al canal, a que lo compartas con las personas que consideras que también les pueda servir y a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, qué aprendiste, qué situación en algún momento de tu vida has vivido que en su momento pareció una maldición, pero hoy lo entiendes como una bendición y quizá como una de las mejores cosas que te ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces. He sufrido enfermedades, he sufrido accidentes, he sufrido quiebras, he sufrido desamores. Pero hoy lo miro con amor, hoy lo miro con alegría, hoy recuerdo lo que fue difícil y sé que de ahí saqué la persona que soy hoy, desarrollé nuevas virtudes y me convertí en una persona diferente. También te puede pasar. Nos vemos muy pronto en una próxima oportunidad.